No he venido más que tú me amés, y me duele por cesar a partir de un alivás. Ya ya no sé, pero por engañar, esto es un hecho que no puedes negar. No sé, pero por engañar, esto es un hecho que no puedes negar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!